...de igualdad y políticas de género y la IGTBI, señora Beamut, contra el odio y la intolerancia a la ciudad de Valencia. Para este punto se han solicitado dos turnos de intervención. En primer lugar, mi terra comodita valenciana. Interviene en su nombre José Luis Roberto Navarro. Le recuerdo que tiene cinco minutos. Buenas tardes. A pesar de la mascarilla no voy a hablar en inglés. Soy yo, soy José Luis Roberto, presidente de España 2000. El problema es que a través de una mentira y de una falsedad se quiere llegar a una aberración jurídica. Con la interpretación sesgada y falsa de los hechos ocurridos el 12 de octubre, se quiere pedir la ilegalización de un partido quebrando los principios de libertad, los principios de democracia y quebrando el derecho constitucional que tiene todo ciudadano de estar en el cauce político que considera conveniente, aunque no sea un cauce que le guste al poder. Los hechos que ocurrieron el 12 de octubre les pregunto a ustedes. ¿Alguno de ustedes estuvo allí? El acto se hizo en vivo y en directo durante más de una hora. ¿Alguno de ustedes se ha visionado el vídeo? ¿Alguno de ustedes se ha leído el informe policial? Porque se habla de discriminación y de odio. Pero el odio no lo ejercieron los manifestantes. El odio lo organizaron y lo ejercieron los contramanifestantes en contra de nuestro derecho constitucional a manifestar. Los contramanifestantes que gritaban «Cojo, cabrón, vete al paredón». Los contramanifestantes que gritaban «Facha muerto, abono para mi huerto». Los contramanifestantes que gritaban «Benimaclet será la tumba del fascismo». Los contramanifestantes que agredieron y robaron el móvil a cuatro personas que intentaron entrar en la manifestación nuestra y está denunciado. Los contramanifestantes que fueron detenidos por la policía por delitos contra los derechos fundamentales, por delito de odio, por delito de atentado a gente de la autoridad. Y dos de esos contramanifestantes, pacíficos contramanifestantes, tenían largas crestas y tenían más de treinta años y no eran precisamente indios arapajoes. No estuvieron ustedes allí. Dicen que allí había símbolos fascistas. Los símbolos fascistas son dos banderas de falange, que es un partido legalmente constituido. Cuando muchos de los que estén aquí van en manifestaciones con banderas comunistas, con la odio, el martillo y con banderas republicanas, que también son legales, o lo que molesta en esos momentos es precisamente la bandera con el águila de San Juan. El águila de San Juan no es inconstitucional, no es anticonstitucional. La carátula de la Constitución está con el águila de San Juan. La ley de seguridad ciudadana no impide que un ciudadano lleve la bandera con el águila de San Juan. La ley de memoria democrática, de memoria histórica, tampoco lo impide. Y la ley de memoria democrática es un anteproyecto de ley. Y la ley 14-2017 de la Generalitat de Memoria Democrática, ni siquiera el artículo 40 que quieren ustedes o algunos de ustedes quieren interpretar, prohíbe que se pueda llevar esa bandera. Es tan legal como cualquier otra bandera. Dicen que había cánticos que exaltaban la violencia. El cara al sol que se cantó al final fuera de la manifestación tiene alguna estrofa que vaya contra la violencia. La canción de Primavera fuera de mi patria, Primavera fuera de mi amor, tiene alguna connotación que vaya con la violencia. Sin embargo, en este ayuntamiento, subvencionado por el ayuntamiento y por el señor Ribó, se hace la cabalgata de las reinas magas y se canta el himno de riego que dice aquí, en las puertas del ayuntamiento, con dinero del ayuntamiento, si los curas y frailes supieran la paliza que les vamos a dar, saldrían a la calle cantando libertad, libertad, libertad. Lo que ustedes intentan promover aquí es una caza de brujas, vergonzosa en una situación democrática. Para ser cortos, les voy a referir lo que decía mi abuelo que era republicano. Hijo mío, si la zorra te dice que los gallos son los que se comen las gallinas, no te lo creas. La zorra te está mintiendo. Voten ustedes en conciencia. Y si tienen duda, no voten, absténganse, porque hay todavía un principio procesal en todos los sitios que es el indubio pro reo. Y no le hagan el juego a los que quieran ir contra libertad y a los que quieran ir contra la democracia.